Logró él la cohesión entre los gobiernos federales, lo reconocemos, gobiernos federales y gobierno estatal, atendiendo la gestión permanente del señor gobernador, como usted se da cuenta, para resolver el problema de los productores del frijón. Pero fue más allá, aparte de la cohesión entre instituciones, logró la cohesión entre copiadores, de tal manera que ahorita estamos en una cohesión y reconocemos el esfuerzo de Juan Carlos que nos aperturó y de hecho, técnicamente, nuestro representante de México, para la salida del mercado de nuestro volumen acopiado. Que yo quiero decirle que el programa actual es un programa histórico, que para Blango marca la diferencia y marca la presencia de Blango en el sector nacional. ¿Por qué? Porque por primera vez salimos unidos 11 empresas, 11 empresas acopiadoras, entre empresas sociales y empresas fuertes, consolidadas. De tal manera que aquí es muy importante destacar que cuando me preguntan, oye, ¿cuál es o cómo ves tú la situación del programa de acopio del frijol de España? Les digo, pues ahorita a la fecha tener 40 mil toneladas acopiadas por parte de las empresas, tener 6 mil, casi 6 mil 500 productores apoyados, eso refleja la efectividad del programa, porque no hay que olvidar la fecha, estamos a 9 de febrero, 10 de febrero, estamos a mediados de febrero y tenemos esos resultados. En esta unidad que tenemos, ya tenemos el acuerdo de la mayoría de los compañeros acopiadores en integrarnos en una sola, todas las integradoras estamos en proceso de integración para sumarnos al profijol nacional, en esa unidad para tener un solo criterio, desde México a Durango integrado, ante México. No hay otro camino si queremos nosotros continuar apoyando al productor, siendo transparentes. En Durango definitivamente, este programa fue histórico, y lo digo con el conocimiento de haber recorrido 15 años los programas de acopio, y que no nos permiten y no tenemos otra vía, sino que seguir avanzando, unidos, unidos. Esa es la situación. Entonces se suman a esta unión de profijol a nivel nacional a la que encabeza la gente. ¿Van a hacer la petición? Ya tenemos el acuerdo de nosotros de manera individual, ya nos conjuntamos, estamos integrando la estatal para solicitar el ingreso a la profijol a nivel nacional.